La Cumbia Buena La Cumbia Buena La Cumbia Buena Soy bonsai maniaco de corazón Andrés, échame un bonsai Andrés, échame un bonsai 1, 2 y 3 pequeños guerreros otra vez Pablo Emilio de Escoarga Aérea Tenemos a la venta el disco compacto Volumen 1 y volumen número 2 ya Aquí en cabina En la cajita de hacer dinero Aquí con mi compadre Hugo El Hugo Junior Tenemos a la venta el disco compacto En la compra de su disco compacto Únicamente 20 pesitos para que no lo pagues en 30 Únicamente 20 pesitos Y en la compra de su disco compacto Le regalamos una calcomanía De sonido bonsai Próximo 22 de agosto Toda la producción Faraón Aquí en la manzana Siete y los hermanos López Y Tocayos El hombre damos un saludo Para la tercera ocasión Regresa Sonido Atlántico A San Bartolo del Llano Con el único y original Nico Y los novatos Próximo 17 de diciembre Todo mundo invitado Él nos acompaña Producciones de Cefis De parte de Rogelio Sánchez Toda la producción La gente de Soluciones Apóxicas Que hace posible este evento Muchísimas gracias Mi gran amigo Rogelio Que es el que cabina Ellos son la mano de obra Y ellos son los que se dan en toda Chalamacha Hoy le mandamos un cordial saludo Dice porque nosotros somos como otra cosa poderosa Super Otla Plus Con la danza del caballo Tumbo Ahorita le ponemos Claro que sí Ahorita le ponemos el tema Dice porque el sonido Faraón Y el sonido González Es otro nivel NP Toda la gente que hoy nos acompaña Y que viene a cotorrear En esta ocasión Vamos a bailar una salsa La primera salsa de la noche Y esta salsita la voy a dedicar Para toda la gente de salsera De hueso colorado La gente enamorada La gente de hoy Está acompañándonos En esta ocasión Vamos a bailar sabroso La salsa que nos dice Un clásico Vamos a bailar salsa señores Vamos a salsear Esto es La salsa nuestra de cada día Controversia Vamos a echarle sabor Todo mundo a bailar Vámonos Para el chicle Seguimos bonsai maniaco de corazón Soy bonsai maniaco de corazón No me lo tomes a mal Si crees que el andar con otra Tú la podrás olvidar Vamos a salsear No No te engañes a ti mismo Y sabes que no podrás No la podrás olvidar Escucha que bonito A una mujer como ella No es tan fácil de olvidar Para mi esposa linda Más tarde te arrepiento Con todo mi amor Ándele Si no la podrás tener Porque triste se encuentra el sol Cuando el cielo está nublado Y triste me encuentro cuando yo no voy a Cuando yo sigo Es el jeje Pero no Nada Ya presentes hoy Don't smile Grupo Controversia Somos los pequeños Nuestros sueños y lucian Seguir siendo la mejor habitación Pequeñas maravillas Es la habitación frisco Arturo Cachún Es el guillo El leo San Andesito Manacota ¿Cómo dice? Oye Oye Para mis aijados Con procesador El chico es el tico Alex Chucky Mosco Crispa El diente es grandote ¿Qué le creen? Organización FEDC Guerrero Zeta Profesor Chavis Loco San Pablo Chimoneros de corazón Podrás tener ¿Ah, sí, güey? Soy Bonsai Maniaco De corazón ¿Qué cosa? Soy un amor sin censura ¿Por qué se frena? ¿Por qué lloras? Si se rica de bonsai Acaba de llegar Ya tenemos un chingo de tiempo aquí ¿Ah? Por cobarde llego Es el higero Y los gobanos Se vinieron a reportar No me lo tomes a mal ¿Te oye? Aún es tiempo Próximo 30 de octubre Próximo 30 de octubre Rayodazgo de León Sonido bonsai Grupo Bucanas Sonido fanático de Lalo Y la voz del diablo ¿Cómo dicen? Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar Búscala ya Si engañas a ti mismo Bien sabes No la podrás olvidar Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar Por cobarde llego Vista yo la perdí Oye, pregúntame a mí Búscala ya Búscala ya No la podrás olvidar Un amor sin censura Porque el amor duele Y las penas más Siempre Por eso con bonsai Vino a bailar Para poderte olvidar De ese buque Echa velo Sonido mister lobo Y satisfacción Pero yo siempre Te vamos a apoyar A la Ignacia Cortés Vario 7 Y tú la debes amar Andrés Échame un bonsai Bonsai A una mujer como ella Es tan fácil de olvidar Y más tarde Y más tarde te arrepientes Y no la podrás tener Pregúntame a mí Que yo la me con locura Con un amor sin censura Qué bonita salsa No la supe retener Por cobarde y egoísta Yo la perdí Pero no No me lo tomes a mal A la venta A la venta Los discos compactos Aquí en cabina Y la compra De sus discos compactos Únicamente tenemos 20 cacomanías ¿Ah? Tenemos a la venta El 1 y 2 Disco compactos 1 y 2 Aquí en cabina ¡Állalo! ¡Búscala ya! ¡Búscala ya! No la podrás olvidar No te engañes a ti mismo Bien sabes No la podrás olvidar Búscala ya ¡Búscala ya! A la venta Los discos compactos En cabina La venta Baritos ¡Andrés! Egoísta Yo la perdí Oye, pregúntame a mí Búscala ya Búscala ya Con la podrás olvidar Con un sabor Sin censura Que yo la amé Siempre con locura ¡Búscala ya! ¡Sabor! ¡Balvin! ¡Ese es la salsa! ¡Loco de la cumbia! ¡Ay, pinche Barbie! Búscala ya Búscala ya Con la podrás olvidar Oye, ¿cómo te dice? ¡Fueron de la cumbia! Con el pequeño claver Con el pequeño claver Con el pequeño claver Con la podrás olvidar Bien sabes Hoy presente esta noche Con el señor Gonzalo Con el abrazo Con el señor Los discos Con la podrás olvidar A una mujer como ella Con la podrás olvidar ¡Vale, Barbie! Que yo la amo con locura Con la podrás olvidar Con una voz sin censura Andrés Tu sonido conquistaste naciones Y tu música conquistaste corazones Y a las viejas les bajaste los calzones ¡Ay, güey! Entonces siguen las mejores administraciones ¡Fisco! Pequeños maravillas a Nuevo Sino Malacota ¡Ay, pinche Barbie! ¡Continamos! ¡Continamos! ¡Continamos!